Pintura Sur presenta Cuéntanos el primer paso para poder lavar nuestros autos ¿Qué tiene Pintura Sur en la línea de todos estos productos Clear para el cuidado de nuestros autos y el paso número uno para este proceso? Claro, por supuesto Rocío, como primer paso nosotros tenemos nuestro shampoo que también lo tenemos en presentación de galón y en presentación de 800 ml que es la presentación en cuarto Te comento, nuestro shampoo está formulado prácticamente al cuidado de la pintura automotriz Nosotros como empresa Sur recomendamos prácticamente que sea bajo la sombra ¿Por qué? Debido prácticamente a situaciones de evaporación del producto Esto causa prácticamente a la hora de ser bajo el sol Prácticamente nosotros cometemos el error de aplicarlo demasiado rápido y esta evaporación provoca manchas mayormente llamadas como ojo de pescado Cuéntanos, nos hablas de dos onzas, este en cuanto porcentaje de agua para que nuestras amigas y amigos sepan la dilución exacta con el agua que tenemos que diluir el producto Claro Rocío, nuestro producto prácticamente en dos onzas es diluido dentro de un galón de agua y este prácticamente nos servirá hasta inclusive para lavar las llantas Ok, y cuéntanos también, nos hablas de que es preferiblemente en la sombra Cuéntanos las ventajas de hacerlo en la sombra y los pasos a seguir Claro, nosotros prácticamente como les comentaba Nosotros recomendamos que sea bajo la sombra debido a la misma evaporación que se provoca cuando está en la exposición al sol Nosotros prácticamente recomendamos esta situación para que sea más fácil la aplicación más fácil y termine en el acabo más pronto ¿Verdad? Y cuéntanos los puntos de venta de este producto ¿En dónde nos pueden contactar? Claro, por supuesto Por el momento, como se pueden dar cuenta, estamos en la tienda Periférico Tenemos toda la versatilidad de todos los productos También nos pueden contactar a las tiendas Zona 5 y también a nuestro PBX Central, ¿verdad? También tenemos nosotros los distribuidores Walmart y también en Pais nos pueden encontrar y también algunos Car Wash autorizados Muchas gracias, Estuardo Pues hoy aprendimos ya a cómo utilizar el shampoo de nuestra línea Clear Muchas gracias Y a ustedes amigos, los invitamos a que visiten nuestros puntos de venta de Pintura Sur Y si tú quieres ser un distribuidor autorizado de la línea Clear Contáctenos a nuestro PBX 2410-3400 Bueno y de esta manera nosotros estamos ya finalizando nuestro delicioso Pai de Lipón y vamos a conocer el paso a paso de esta deliciosa receta Ese segmento es presentado por Anabeli Calidad, tradición y experiencia Para la base debemos preparar una masa con la margarina y la harina y con esta masa se forra el molde totalmente en forma pareja refrigerar por unos 10 minutos para luego pre-hornearla por 15 minutos aproximadamente Mientras se hornea la base, mezclar con un tazón la leche condensada con las yemas batiendo muy bien y luego agregarle poco a poco el jugo de limón Esta mezcla debemos vertirla sobre la base y seguir horneando por unos 15 minutos Mientras se hornea la base con el relleno, batirla clara con la pizca de sal hasta que estén muy bien duras y luego agregarle un poco de azúcar hasta que se forme el turrón montarlo en una manga con dula de estrella y aplicarlo sobre el relleno Finalmente, hornear hasta que el turrón se dore al gusto Deje enfriar totalmente para servir y ¡Voilá! Este segmento fue presentado por Anabeli, Calidad, Tradición y Experiencia Anabeli, Calidad, Tradición y Experiencia por más de 50 años formando parte de los hogares de todos los guatemaltecos y por supuesto de nuestra deliciosa gastronomía chapina y como ve usted en pantalla, todos esos excelentes productos que forman parte de la cocina guatemalteca ¡Chef! ¡Tenemos listos! ¡Chef! ¡Me encantó! ¡Chef! ¡Ya está listo! Bueno, así les va a quedar el paya Prehorneamos la masa, ponemos el relleno, lo prehorneamos unos 15 minutos ponemos el turrón y lo doramos y así es como les debe quedar ya el dorado que ustedes quieran ¡Muy bien! ¡Gracias Chef! ¡Nos vemos hasta el lunes! ¡Pasen la pura! ¡Pasen la pura! ¡Hala! ¡Basen la pura! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Tenemos los 4000 días! ¡Gracias! ¡Pasen la pura! ¡Bravo ya! ¡Gracias! ¡Oh no! ¡Gracias! ¡Pro importante para donde nosotros amongreten nosotrosollos! ¡Cantar las puras photos! ¡Sięes a otro todo! ¡Gracias! ¡ Igor, enindingos a todas personas! ¡Av dean losmmm de los angos grabadores! ¡Gracias! ¡Pasta! ¡Pasta! ¡No! ¡ 62! ¡ robotas! ¡Suscríbete! ¡Gracias!